Buenas, mi nombre es María Liz Suárez. Yo vine aquí a MyCosmear Surgery a hacerme una lipo, un trompet, porque no estaba, o sea, anteriormente he tenido rillita y no estaba de acuerdo con el tamaño de mis glúteos, pero ahora me siento espectacular. Miren esto, súper bien me siento. La tensión increíble, espectacular, ¿qué les puedo decir? De verdad que he realizado mi sueño. Pues yo les recomiendo a todos que vengan acá, MyCosmear Surgery, el número es 305-264-9636 y canta la verdad que se te ve, 305-264-9636. 305-264-9636.